Buenas noches, bueno pues ya acá estamos de regreso de Skotaku TV y bueno pues me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes, ya tiene días que no he estado aquí presente en el programa, pero bueno, ahí me han visto las grabaciones de los eventos que han estado haciendo pequeños porque aún no ha pasado la contingencia y bueno pues aquí estamos ya de regreso y pues la verdad estoy muy contento porque ya estamos en el capítulo 80 de Skotaku TV en tu programa, hablemos pues de la salud de la animación, ahora sí como ha influido pues esta la medicina, ahora sí que esta ciencia tan noble y pues ingenial y también las personas, las personas que estudian, que dedican su vida pues para ayudarlo, ayudar el cuerpo y bueno y por eso ahí están súper invitados, a una persona ya la conocen, pero bueno ahora sí la conocemos, como es su faceta de lo que ella está estudiando, pues nos referimos a la doctora Emily Gómez, Hola, 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 va a ser un problema genial ahora sí que lo quise yo tomar porque hay unas series por ahí que están influenciando mucho y que nos gusta muchísimo a nosotros de la animación y sobre todo creo que creo yo que quedado con todo lo que está sucediendo que estamos más encerrados pues digamos una alimentación diferente una dieta diferente una vida diferente pero eso también tenemos que cuidarlo no porque si no va a haber los problemas luego de la salud y bueno pues antes para comenzar con nuestro programa pues le quiero mandar un saludo a benito lo pueden buscar en sus redes sociales como benito a voz con doble b de burro y doble t a voz y bueno él nos tiene una invitación lo acaban de ver unas escenas antes de entrar el viernes 30 de abril y primero de mayo del presente año de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a haber un evento que se llama expo juanita la entrada es libre va a haber productos de animación japonesa obviamente coleccionables juguetes muchos expositores que van a estar invitados todos la mayor mayoría son locales de diferentes municipios y van a estar también los coches de hot wheels del cual tenemos un programa pues pendiente con problemas técnicos no pudimos realizar les doy una disculpa y bueno expo juanita se va a celebrar en la ciudad de villamosa tabasco en el centro de nuestra ciudad en la calle benito juárez esquina con martínez de escobar número 125 en la famosa zona luz a un costado del café de parís y igual lo pueden buscar en sus redes sociales café parís y por el evento es una entrevista ya tiene más de 10 años el café estamos disponiendo a ir consumiendo cal y lo vamos a probar ese día que vayamos y bueno y como referencia pues ahí está bueno una tienda que vende pollo que comienza a comprar el kilo y bueno sí entonces ya lo pueden buscar en sus redes sociales búsquenlo benito le mandamos un saludo y bueno ahí estaremos el próximo 30 de abril y primero de mayo el spot a cubo squad los pocos que podemos ir estaremos el primero de mayo porque también tenemos nuestras labores en fin es como juanita no se lo pierdan va a estar genial entrada libre aquí en nuestro bellísimo estado de y hermosa en el centro de la ciudad y bueno chicos ya tratando el tema allá por el 2001 hubo una caricatura de animación americana muy padre nos estuvo una película que comenzó como piloto para ver una serie como tal que se llamaba osmosis y jones ayer la recuerdo chicos pesagi claro por ahí el 2000-2001 yo recuerdo que la vi a través de cartoon network por ahí estaba recopilando yo no la vi en inglés en principio y pues obviamente hace años que la vi por primera vez y recordando el reparto por ahí leí que la voz principal de osmosis la serie de los 90-2000 la verdad estuvo bastante interesante de hecho ahí leí que tiene algunos algunos premios es una animación clásica de los 2000 2D que como muchas de otras películas que en ese entonces pues se llamó la atención para los niños era era lo máximo para nosotros ver este cualquier película interesante que tuviera como canción comedia una animación bastante llamativa y pues sí yo creo que fue parte de la infancia de muchas personas yo recuerdo que la vi en cartoon network no sé no recuerdo haberla visto en el cine o sea yo sé que no la vi en el cine pero si la vi en televisión así es si de hecho ahí sale el actor Bill Murray mejor por decir como uno de los personajes el personaje que se enferma y bueno ustedes chicos ahí me lo van a decir en que estaba basado porque me estaba comentando la doctora Emily que ahí en el virus el virus a friar con el glóbulo blanco que es osmosis se llama... le pusieron tax entonces el que se infecta de ese virus bueno si no se atiende lamentablemente tiene 48 horas creo que es 3 días y el cuerpo justamente pues deja de funcionar y bueno fallece ¿no? la persona, el individuo ¿en qué está basado este virus? me estaba comentando Emily que era... que está nada más para la audiencia pues de esa animación entonces aquí la doctora nos va a decir en que estaba este virus ¿doctora? bueno en sí el virus que sale en la caricatura no es real es basado en una variación de la influencia que ocurrió en 1918 que propagó una pandemia en España en Europa donde inició que era la peste roja de hecho hay mucha literatura al respecto pero igual es muy difícil lo que sucedió realmente fue una epidemia donde ocurrían enfermedades hemorragicas que empezaban en el pulmón las cuales pues al no poder contener el sangrado vamos a hablar coloquialmente al no poder detener el sangrado las personas tenían un trango de vida de 48 horas por lo tanto la muerte era muy rápida justamente contrario a lo que estamos viendo ahorita las personas a los niños y a los adultos mayores no les daba era más entre adultos jóvenes, adultos como 50, 40 y ocuparon las mismas medidas que estamos ocupando en estos momentos nada más que era un poco más fácil el lograr esa información y sin tanta información basura que nos hace desobedecer las cuestiones sanitarias que hoy necesitamos realmente y pues de esa enfermedad como fue algo tan grande el virus Trunks que es el que está en osmosis Jones dice no pues yo quiero mi récord para llegar a los libros de medicina yo quiero ser famoso y por lo tanto enferma al personaje de Bill Murray que igual se ve la evolución que es en corto lo ataca y en este tiempo se pone tan grave que termina en el horno no es spoiler ni la película de hace muchísimo tiempo claro no es spoiler claro así es ok es tu opinión doctora perfecto antes de seguir Antonio Sanz dice el track exactamente amigo exactamente así es Tony Kloju que tenía en los caminos saludos muchísimas gracias por visitarnos Ernesto Fabián Sánchez saludos muchísimas gracias y Cristian Raman igual saludos ah el chino Eljano nos está viendo saludos también y también Amy Legófano nos está viendo muchas gracias jajajaja bueno y entonces tu opinión doctor cristiana Hernández con respecto tú les estábamos comentando de este virus cic continue tracks pero realmente si existe cuál sería Bueno, es muy importante que nosotros vamos a ver estos libros que estamos en todos lados. Regresando que has visto el tema de lo de 11 millones de las películas, es como un compañero de la película antigua de los años 2000, justamente en este tiempo está el auge de las películas de policías, como arma mortal, tal y tipo de cosas. Al final de cuentas, la relación que tiene con la película es muy importante, es que al final de cuentas, el auge de yo y la otra, mi district, mi crack, no sé si me parece acorde a lo que estaba en el momento. Realmente son los que combaten las bacterias, los virus, todo lo malo que, bueno, los malvados que estaban en el reporte. Ok, ok, claro que sí. ¿Tu opinión, doctor Persay? Pues, fíjate que hacer una analogía de los lóbulos blancos como policías, es la mejor manera de entender cómo trabaja el sistema inmunológico, y precisamente este virus, normalmente en la animación, a mí me gustaba mucho que contaminaba todo como con una garra, y todos los tejidos como que empezaban a cambiar de color, empezaban a contaminarse, claro, obviamente así no trabaja un virus, un virus normalmente entra a una célula y se se multiplican, pero era aterrador, o sea, era un villano que como que se daba a respetar y en cuanto a la animación se lograba ver que estaba logrando su cometido. Bueno, una de las partes más citosas que recuerdo, cuando Bill Murray creo que le sale un grano de todas las situaciones que estaba pasando, porque obviamente el proceso de inflamación tenía todos en los blocos, y me acuerdo que revienta así, wow, una escena del grano así súper cerca, enfocan ahí a Bill Murray, porque si quieren explotar la verdad, creo que son dos que no se pueden olvidar de esta película, y recalcando, o sea, yo repito, entendamos que el sistema inmunológico es como una alegoría a los policías, o viceversa, que es la mejor manera que podemos en futuro aprender, en ese entonces, cuando éramos niños, cómo trabaja el cuerpo humano. Exacto, así es, y bueno chicos, pues muchísimas gracias ahorita por su opinión, y bueno, pues ahora sí que fue una de esos Osmosis Jones, pues ya son 20 años, porque fue en 2001, pues ya un poquito más de 20, 21 años que se estrenó esta película y después la caricatura que le dio la impulsa, la verdad que sí me gustaría mucho que regresaran estas animaciones, las volverán a remasterizar, creo que hay pruebas, bacterias y virus para combatir, y pues bueno, en fin, y bueno, vamos con nuestro primer corte, y pues regresamos, recuerden, es Spotaku TV. ¡Uh! Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí en Spotaku TV, capítulo 80, hablamos de la salud de la universidad japonesa, y bueno, pues sigo aquí con mi panel de expertos, y, pero, antes, este, pues mando unos saludos, Cristian, donde nos van, muy buenas noches, nos les mando saludos, a Gabriela Peralta, muy buenas noches, muchísimas gracias, Juan Notoria lo dice, que saludos también a vos, los esperamos en la expo bonita, muchísimas gracias, y ahí nos vamos a estar viendo, primeramente Dios, o en lo que ustedes crean, pues ahí estaremos, nadie sabe, nadie supo, y bueno, bueno, pues acabamos de ver en el comercial lo de el programa que estamos viendo, la actividad que estamos realizando del TikTok, chicos, sigan nuestras redes sociales, aquí los tenemos arriba, todavía hay lugares abiertos, chequen las bases, ahí están en nuestras redes sociales, y, y trae lugares, todavía hasta el 2 de mayo tienen, para mandar todos sus videos, y nos mandan a exportacuptv, arroba gmail.com, ahí los pueden mandar, por así que nada más me adelanto y les aviso, las bases, pues es, con referencia temática de cosplay, de cómics, ciencia ficción, bueno, aquí lo padre, y fíjate que está interesante, es que la gente ha pedido de dibujo, me parece muy buena idea, lo vamos a tomar, ustedes ya saben que nuestro eslogan es de fans para fans, y claro que sí lo vamos a tomar en cuenta, veo que hay muchos ilustradores dibujantes, están muy interesados, y bueno, lo vamos a checar, pero mientras tenemos este, todavía hay espacios, el 2 de mayo, es el último día, por ahí pueden ver igual, pueden votar por, eh, la red social del TikTok, eh, de SputakuVMX, lo pueden seguir, hay unos videos que se están subiendo, denle su like, eh, para, pues por así que quieres poner más like, va a ser el ganador, y bueno chicos, pues ya regresando con nuestro tema, eh, aquí tenía una curiosidad de la serie que estábamos hablando de Osmosis Jones, el doctor Cristian Hernández, ¿lo puedes mencionar por favor? Claro, eh, en el caso de Osmosis, la palabra Osmosis, eh, se define como el equilibrio que debe tener el cuerpo para sus funciones, wow, pues viene acorde con el, con el nombre de Osmosis que está buscando, pues que, que el cuerpo mantenga ese equilibrio para que pueda funcionar bien, en este caso pues lo dibujaron como una, una célula que combate los virus, en este caso. Sí, claro, oye, qué dato interesante, eh, pues si no lo hayan hecho, otra cosa, ajá, adelante. Otra cosa por ahí que, este, hay algunas cosas que no tienen mucho, mucha lógica en el sentido, por así decirlo, fisiológico, por ejemplo, cuando surgió la serie, eh, tengo entendido que como todo fue animado, y usaron el cuerpo de otra persona, pero eran los mismos personajes, creo que, eh, creo que fue a través de la picadura de un mosquito, una cosa así que, este, Osi y, o sea, Osmosis y Drix, que eran los medicamentos, pasan uno así que, del cuerpo de, que era churre, al nuevo cuerpo que es un adolescente, que, igual, cuando llegan al nuevo cuerpo, pues se encargan igual, las mismas aventuras de, de, de protegerlo de enfermedades, y, pues igual, o sea, la, la vida media eterna de este medicamento que, ya nunca jamás se fue, eh, normalmente los medicamentos, tienen una vida media de, de horas, y, pues prácticamente, pues, este Drix, se queda, pues, para una serie completa, entonces, sí, duró más que, que lo esperado, pero, pues, era un personaje bastante agradable, era como, borrachón, acá, bien divertido. Sí, haciéndolo correcto. Y, eh, ándale, y, como que, al principio, como que no se llevaba bien, como que, como que, como que, como que, le tenía empidia, porque como él no era un buen leoncosito, o sea, no hacía bien los trabajos de policía, y viene, este, Terminator, todo, este, medicamentoso, así, lleno de esteroides, a hacer su trabajo, eh, pues, era, era divertido, como, interacción entre ellos, y, pues, al final se hacen amigos, y eso es lo que, lo convirtió en un clásico de la animación, repetimos, o sea, es algo que, no es spoiler, pero todos debemos haber visto en algún momento, y los que no la vieron, pues, la recomendamos, por ahí la que, eh, que creo que está en Amazon, eh, está para renta de 50 pesos, que, aquí en el charro y en la noche, terminando la transmisión de este portáculo, pues, adelante. Nos pasamos, nos pasamos a recordar de la, la película, la serie de Osmos y Dios, ¿no? Ya saben chicos, ya tienen que ver Para el próximo fin de semana O vengan un adelanto Ándale, sí Y bueno, regresamos con la doctora Emily Gómez Por ahí nos tiene una obra Una magna obra del señor Omosamo Tetsuka Por así que el padre del manga Si no fuera por él No estaríamos viendo todo este tipo de Proyectos y animaciones que han ido creciendo poco a poco Y bueno Su serie, que la serie es la de Black Jack, vamos contigo Emily Así es El conocido Dios del manga, Tetsuka El estudió Curiosamente poca gente sabe Que él estudió medicina Él cursó los 6 años de la carrera Y ya fue muy graduada Pero desde muy joven había presentado Información por la animación y el dibujo Entonces sí logró terminar la carrera Pero empezó a transformarse Por la animación y eso se vio reflejado En una de sus obras más grandes El tema de Black Jack Hablada acerca de un cirujano De hecho esta serie El manga Empezó en 1973 Si no mal recuerdo Y que fue llevada a la animación Hasta 2000 En el 2002 ¿No? Creo que Chris En el 2002 ¿Me la puede corroborar del año? Al 2004 Al 2004 Exactamente Con 62 episodios Es una serie muy muy buena Que yo ahora lo recomiendo Lo único que sí Que como su medicina aprendida Fue en los años 70 En los años 60 Todo eso Mucho de lo que se ve en esa serie Fue obsoleto Ya está reputado Ya hay nuevas técnicas Ya hay nuevas enfermedades Y nuevas curas Por lo tanto Ya no es una serie Que podemos decir Que es basada en la medicina real Pero en su tiempo Sí lo fue Es que habla este anime De un médico Que tuvo un accidente de niño Y decide ser médico Por la gente Que lo ayudó Al fin y al cabo Como en el caso Y yo soy un cirujano Maravilloso Que literal Cuando todos los médicos Daban por perdido Un caso Decían Vayan con él Nada más que cobra muchísimo Y efectivamente Cobraba De Como millones A 50 millones A 300 millones Por operaciones Ya dependía del caso Si veía que la gente No hubiera de recursos O que tenía algún problema Pues ya A un niño le hace Tom Reillete Como operación Por amputarle Y reacostarle Pierna y brazos La serie es Muy buena Es llena de acción Llena de misterio También hay Muchísimas cosas Que son muy muy buenas Y al final Si habla acerca De muchos funcionamientos Que tenemos Los médicos En la segunda película Hoy justamente hablaba Hablaban del tema De la metanasia Como es que En esos tiempos Ya se tocaban Un tema más tan profundo Y había un debate Entre si era aceptado No vamos a entrar En debate aquí No vamos a entrar Claro Pero desde ese entonces Ya había cierta controversia Por esos temas Que fueron tocados En la animación Además de De los contos Porque él decía Yo hago un trabajo excelente Y tengo que cobrar bien Por mi trabajo Que es algo que actualmente También está Se está Manifestando Con los médicos actuales Pues también Tenemos nuestros Esepciones Sabemos Cuánto va a durar Nuestro trabajo Y sabemos Cómo Cómo realizar Exacto Exacto Sí Claro Claro que sí Henry Tiene toda razón Y que vaya Son temas que se están En aquel entonces Se adelantaban a su tiempo Y pues ahorita Ya están más En la actualidad Pero igual Como entonces No vamos a meternos En controversia Y con qué opinión Con respecto A lo que comentó La doctora Emily Nos podías dar Este doctor Christian Hernández Digo Ahora sí que Algo en común Con Blackjack De tu trabajo Porque al final Tu trabajo vale Es tu sacrificio Tu tiempo Y pues Pues tú Tú crees Tú dices Yo lo merezco Y pues merezco En este caso Bueno Algo No Algo monetario Bueno Aquí Cómo Tu opinión Claro En el caso De nosotros Como dijo En este caso Este doctor Hizo su animación Con información Ya obsoleta Recordemos Que como médicos En el área De la salud Y la medicina Todo el tiempo Se está actualizando La información Y siempre Una explicación Un nuevo curso O la información Antigua Ya no funciona O se declara Medicamento Causa más daño Que otro Entonces Nosotros siempre Estamos en actualización Siempre estamos Estudiando En la frase Médico Nunca deja De estudiar Entonces Por eso Que nosotros Creemos Que nuestro Trabajo Debe ser Bien Remunerado Ya que Es algo Que nos Cuesta Primeramente Siete años Pero en realidad Es toda una vida Una vida Que nos dedicamos A esto Y una vez Que eres médico Lo vas a hacer Hasta que tú Más Guau Bravo 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 Perfecto Y doctor Persagui Tu opinión Pues Yo creo Que Una parte También Importante En cuanto A la Labor Médica Obviamente Los médicos No Trabajamos O no Nos dedicamos A esto Por el dinero Pero cuando Se trata De casos De Cosas Que no Cualquiera Puede resolver Incluso Nosotros En el nivel Que tenemos Saben que Esto no lo puedo Manejar Yo Tengo que Referir a Alguien Especializado Y yo creo Que eso Esa parte También No por El costo De los tratamientos Sino por La cantidad De esfuerzo Que requiere Especializarse En un área Para resolver Cosas Que otros No pueden Porque eso Requiere Tiempo También O sea No solamente Los siete O ocho años De medicina Sino Cuatro Cuatro Cinco Seis años De especialidades Más Cursos Etcétera Entonces Cuando alguien Es así De chido Pues Su Labor Su conocimiento El esfuerzo Vale Por todo Lo que Él le ha Invertido No No económicamente Pero Sí Es eso Bastante Bastante Que se ve A la hora De cobrar La consulta Pero La medicina No debe ser Mejor El cartilista Así es Se logra Pues Adelante De hecho En esa serie Como les digo Él era Muy bueno Era el mejor De todos Lo meten preso Porque le quitaron La cédula Y él seguía Ejerciendo Entonces Ocurre un desastre Y se quedan Con falta de médicos Cosa Híper común Ahorita Entonces Te lo sacan De la cárcel Para que Tenga Pero le dicen ¿Sabes qué? Vas a hacerlo Te damos Tu yortar Pero no puedes Morar Tiene un caso Muy fuerte Muy extraño Que solo Él puede resolver El exceso Sí Te lo salvo Te lo salvo Pero paga Mis 5 millones Y es como que Oye Pero si se te dijo Esto No Es que aquí Si lo vale Y esa persona Sí tiene para pagar Entonces Ahí es donde Entra esa Esa cuestión Vale la pena El El cobrar Nuestro Nuestros honorarios Pero también Vale la pena Seguir se utilizando Y ser los mejores Para brindar El mejor servicio Para los ciudadanos Claro que sí Bueno chicos Este Antes de continuar Interesante Vamos con nuestro segundo Corte comercial Y regresamos Esto es EspotacuTV Pues ya estamos Aquí de regreso Ya Ya se nos queda Poco tiempo Y bueno Acabamos de ver Pues otra invitación Que tenemos Para el 1 y 2 de mayo En el centro cultural De Ari Que se encuentra Sobre el 27 de febrero En el monumento La mujer El famoso Ese fierro Que tenemos Que tenemos Bueno que esté enfrente Hay un museo Que se llama Ari Ahí va a haber un evento También Se llama Expo Segunda Expo Fan Segunda Expo Fan En fin De cual Igual le mandamos Un saludo A Pau Feria Así que Déjanos paciencia Son cosas que suceden De la vida Pero bueno Fuerza Ánimo Amiga Y de igual manera Abro un paréntesis Porque también Curiosamente Felicidades Pues hay unos especialistas Que ven A estos animalitos Que ahorita Hay muchísimas Casas de animalitos Le mandamos un saludo A todos A 911 Caninos A el Santuario Felino A todos Que están aquí De Vivan Trabasco Por esa bonita labor Que están también Realizando ¿Perdón? Huellitos Huibanguillo Esa no la conocía Ni una vez Huellitos Huibanguillo Igual le mandamos Ahí porque Sí, sí me ha tocado Que hay personas De veterinarios Que a veces No les cobran Volvemos a lo mismo Como lo de Jack Black Bueno, yo sé que Está una labor altruista Y no están generando nada Y ellos lo hacen De todo corazón Y han rescatado Y han salvado Estos animalitos Y bueno Igual también se merecen Nuestro aplauso Y bueno Y continúen con su labor Felicidades también Porque también Es una rama De la medicina Y también ellos Se tienen que estar Estudiando Pero bueno Ya regresamos Con Nuestro tema Y bueno Emily Hay una serie Que causó controversia En el aspecto De cómo lo lleva Tendría que ser Animación japonesa De nueva cuenta Se llama Bueno En japonés Emily se lo sabe Yo no hablo con esto Ni inglés Será works ¿Cómo se llama Otra Emily En original? Katara Kusai O que es El mismo significado En células trabajando Ándale Ay perdón Por qué es El trabajo De las células En el cuerpo Exactamente Y bueno Pues ahora sí que Dio controversia Porque cuando salió La serie Pues bueno Los personajes Nos encariñamos Con los personajes Están muy padres Están geniales Tienen personalidades Entonces La gente Aquí volvemos Con los Yo sé que La primera Que dio la pauta Pero sin duda alguna La animación japonesa Lo trabaja Mucho mejor Y bueno Está genial Como voy a repetir Es para La primera parte Es para todas las Para todas las edades Está muy genial Los personajes Vemos a las plaquetas Vemos a hacer Lóbulos rojos Lóbulos blancos Y bueno En fin El primer capítulo Me encanta Y aquí Le quiero decir Con el leumococo La verdad Yo sigo Me encanta Ese primer capítulo La verdad Ese tema Que sacaron Del leumococo Porque Ahora sí que A mi hija Me acuerdo Cuando nació Nos mandaron A pedir Digo O sea Cuando nos nacimos Nada más Nos mandaron El tetano Y nada más Y que traigan En su casa Bueno La medicina La medicina Ha avanzado bastante Y hay cosas También Que se han generado Y bueno Encontramos esta vacuna Del leumococo Que se las inyectan A los recién nacidos Prácticamente A los bebés Y Nos comenta La serie Que Que nos puede causar Problemas Respiratorios Dañar los pulmones Entonces Aquí ¿Cuál Es la opinión Ustedes chicos Que quieren iniciar De esta serie? De hecho Es como un dato Curioso Ahorita que mencionas El leumococo Sí Cuando lo atribuyó Por primera vez No me di cuenta Pero ahorita Retomándola Fue algo muy Muy chocante El leumococo Es color azul Es una bacteria Y Hay una prueba Que se llama Tinción de gram Cuando Es Realmente que se tiñe La muestra Y las bacterias Que son las llamadas Gran positivas Se pintan En azul Y curiosamente El leumococo Es una gran positiva La serie Tiene tantos detalles Que son específicos Y yo no creo Que sea coincidencia Sino que realmente La pusieron Porque es el color Con el que lo identificamos En cuestiones De laboratorio Sí Está Muy bien hecha Cuiden cada detalle De una manera Que Es obvio Que fue Que hubo Expertos En medicina Dando la información Para que sea Transmitido al público De una manera Tan digerible Que lo podemos entender Cualquiera De hecho A mi hermanito Que está En ese entonces Empezando la secundaria Y empezaba a ver Acerca de De cuestiones El sistema Inmunológico Digo Mira que esa serie Te va a encantar Y cuando vio que empezaron Los machetazos Dice Sí Sí Claro Cuando empieza la acción Oye pues que padre Que interesante Como ves esto Está tan Bien trabajada Y fíjate Que dato curioso Y bueno Y que más nos puedes decir Doctores Y fíjate que La información Que se maneja En la serie Pues es Realmente Correcta ¿No? Este Incluso Este personaje Del Glóbulo Blanco Que Menciona Dice que incluso Puede llegar A causar Una Una Sepsis Una Cepticemia Que es Una Infección Diseminada A través De la sangre Y decía Este La última vez que Los vimos Y se Se dirigía A las venas Eso quiere decir Que se va A dispersar Por todo el cuerpo Bueno lo cual Es correcto O sea Es la manera Es la manera En la que Se puede Diseminar Por así decirlo Y además De ser una Infección localizada Se puede Transmitir En todo el organismo Algo que Me da Bastante risa Es este O sea Como es una Serie y comedia Con lo Lo kawai Que hacen Algunos personajes Como es el hecho De que El eritrocito Se pierda O de que Las plaquetas Tengan cara De niño Yo creo que Creo que es lo que Más le gusta La mayoría Como cantan Las plaquetitas Como van caminando Así Muy kawaii Si claro Es que son así Porque es el cuerpo De un niño Exactamente En black Que es la Segunda parte Ya se ve la diferencia Pero ya se ve Claro claro Si aquí se ve Creo que nunca se ve El individuo Donde están adentro Pero Si te das cuenta Que es Que es un niño Una niña Y pues ahora si Que los caminos Están muy bien cuidados Como es el estudio Lo vemos bonito Como es el estudio Llega Ese El virus Que comenté El homococo Y pues lo atacan Lo buscan Y bueno Y no se ve tan brutal ¿No? Como la versión Que dices tú Pero bueno Doctor Cristian Que no puedo decir Del homococo El homococo Pues viene dentro De la familia Los homocococos Hay diferentes tipos De coco El coco El homococo El homococo Entonces Hay diferentes tipos De familias Los homocococos Entonces Este Es una bacteria Que trata mucho Que se encuentra En el aire Que se encuentra Que nuestro cuerpo Está diseñado A hacerle frente A este tipo De bacterias Pero de igual forma Ahorita que estamos En esta época De virus Que no tiene nada que ver Las bacterias Con el virus No se trata Ya contamos Con vacunas Que nos ayudan A combatir Este tipo De bacterias Que se encuentra De cuenta Que van a ayudar A combatir Y pues reforzar En que el sistema Inmunológico En este caso Como muestra La caricatura Los que se lea Los guerreros Que se lea Contra esas bacterias Que sean Los vencedores Que sean Los que van A ganar Contra Esos tipos de bacterias Que no No hay ningún problema A lo largo Claro, claro De hecho Tenemos unas imágenes Ahí lo pueden apreciar Para lo que no lo conocen Y para Que lo den Una oportunidad Como dice Persagui Está en En la plataforma Netflix La pueden ver Está muy interesante Y bueno Y antes de continuar Pues le mandamos Un saludo a Moy Que ya está regresando Bienvenido Dice Ah sí Claro Moy Te extrañamos Saludos Ah sí Red Stylo Red Stylo Le mando un saludo A la doctora Amelie Gómez Eso es todo Gracias Red Adiós Chicos Qué más Oye Pero qué buena pregunta A ver Doctor Persagui Qué diferencia Entre una bacteria Y un virus Bueno La diferencia Está prácticamente Es la composición biológica Una bacteria Es una célula Capaz de Producir enfermedades A través de 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 Su composición Por ejemplo Hay algunas Bacterias Que tienen Forma Circular Como son los focos Hay algunas Que tienen Colitas Que les permite Adherirse A las superficies Que se denominan Flagelos Etcétera Y los virus Algunos autores Consideran Que No son Organismos Vivos Porque son Básicamente Una codificación De Información Que se Transcriben A través Del Sistema Celular Pero Necesitan Prácticamente Las células Para poder Reproducirse Hagan de cuenta Que se necesita La maquinaria Viva De la célula Para poder Sacar Copias De sí Mismo Y Poder Sobre Y Contagiarse Para poder Seguir Viviendo Prácticamente Sería Como una Diferencia En Palabras Sencillas Claro Podemos Diferenciar En la misma Serie Vamos A un Ejemplo En la serie Las bacterias Son seres Autónomos Que hablan Que pelean Que tienen Movimiento El virus Hay un capítulo Que parece Como el dibujo Que tenemos Actualmente Del coronavirus Que es una bolita Con cositos Se ponen De sombrero En los eritocitos Lo cual Los vuelve Zombies Por así decirlo Porque justamente Como dice el doctor Persagui Necesitan De alguna célula Para poder Seguirse replicando Y poder Seguir afectando El cuerpo Ahí es donde Los podemos diferenciar Ellos No tienen Esa movilidad Que tienen Las bacterias Dentro De la serie O sea Ese es un ejemplo En la serie Para que lo Jugamos En el mundo Pero realmente La diferencia Es la que mencionó El doctor Ah Ay fíjate Que interesante Pues ya ven chicos Ahora si que A veces no nada más Avientan series Porque Porque si Claro No es que al final Pues como Todo el mundo Tiene Pues ahora si que Acceso A una red Entonces Pues ahora si que Todo el mundo Lo está viendo Y ahora si que Las críticas No se van a hacer Esperar Entonces Que ahorita Que padre Que hacen Un trabajo Tan elaborado Y pues no Quedar en mal Bueno Obviamente Juntando aquí La fantasía ¿No? Este otro caso ¿Qué otro caso Doctor Persagui De los capítulos De Ser Angor Ahí te Puedes comentar Fíjate que Por ahí Estaba viendo De la otra versión Que comentábamos Este Precisamente Hay una Una versión Del Del mismo Manga Diferente O sea Del mismo No de Sensa Gold Pero una versión Black Es como El mismo Universo Del cuerpo humano Pero El cuerpo humano Enfermo O el cuerpo humano Como que más crudo La situación Y este Mencionaban Por ahí Que la La forma Como Trabaja La Es una Infección De transmisión Sexual Este En el Manga Hace una Una alegoría Precisamente Alguna forma Fálica Que tenía Forma Que su cabeza Tenía como Forma Este De pene Pero Este En el En el En el Animación Lo rescatan Como si Fuera Como decir Como un Enemigo De los Power Rangers Por así Decirlo Como un Robot Así Todo Este Raro Pero si Este Se vuelve Una batalla Bastante Más cruda Como que Hay un poquito Más de sangre Un poquito Más de Bord Y este Bueno Se siente Se siente El El Cambio Que ya no Está Tan Family Friendly Pero Si Este Bastante O sea Se me hizo Bastante Curiosa Esa Diferencia Que hay Entre Algunos Dejitos Del Maga Con Del Ánimo Ah Ok Ok Así que Detalle Diría El Personaje Bueno Pues Ya abriste El Black Bueno Pues Ahora Si Que Doctor Lenny Gómez Ahorita Que Estábamos Hablando Del Alcohol En El Capítulo Del Alcohol Tu Opinión Ahí Con La Serie Que Tan Cierto Es Realmente Pues Si Tomamos Relajan Como dicen El Cuerpo Relajan Las Células Y Bueno Y ya Es lo Que Sucede No Hay En La Serie Que Tanto Es Tu Opinión Bueno Algunas Cosas Termina Siendo Un Poco Fantastica Al Bien Al Cabo No Puedo Representar Realmente Como Estaba En El Cuerpo Humano Pero Como Cuentaba Algo Que Me Lleva Mucho La Atención Es Que El Hígado Empez A Va a Ser En La Serie Era Un Lugar Prospero De Diversión De Bien Con El Paso Del Tiempo Este Hígado Se Va Deteriorando Hasta Ser Una Sombrero Que Fue Prácticamente Porque Lo Hacen Esto Porque Realmente El Alcohol Que Se Ingere Va El Hígado Que Más Va Estar Afectado Es Hígado Porque Es Donde Se Metabolizando Entonces Es Una Buena Analogía De Lo Que Le Ocurre A Nuestro Cuerpo Cuando Se Habla Acerca Del Cigarro Ocurre Que Hay Una Intoxicación En Hidroxitos Por Monóxido De Carbón Y Explícame Bien Cómo Por Qué Ocurre Con La La Si Tiene La Pumina Estar Estas Sustantes Se Van Intoxicando Se Van Perdiendo Células Y Esto Ocurre Porque El Cuerpo Ya Había De Fumar Y Diez Años Después Retoma Entonces Hay Que Todo Lo Que Le Estamos Metiendo En Nuestro Cuerpo Todo Lo Que Ingerimos Todo Lo Que Hacemos Si Tiene Repercusiones Si Nos Genera Daño Que Al Se Van Acumulando Creando Estos Depósitos De Enfermedades Tenemos Un Cuerpo Que Tiene El El Con El Colescerol Malo Son Depósitos De Grasa Que Están En Un Arteria Van A Crear Una Arterofilosis Y Las Células No Pueden Caminar Correctamente Por Allí Entonces Esto Que Viene De Una Mala Inembración Y Lo Dicen Que Antes Ya Era Muy Fácil La Vida Y Ahorita Vienen En Campo De Guerra Están Muriendo Quedan Muy Pocas Trabajos Mucho Y Estamos Afectando Terriblemente Nuestro Cuerpo Si Por Eso Estamos Con Esto El Tema Acá Chicos A pesar De Que Estamos En Tendemos Que Cuidarnos Y También Igual El Doctor Cris Hernández Le Te Vamos Si Retomando La Pregunta Con La Famosa Gota De Donde Viene Cómo Nos Produce Esta Doctor Claro La Gota Es Una Problema Más De Normalmente La Dieta De Aquí No Son Pero Es Mucha Carne Mucha Carne Mucha Carne Roja Carne De Cervo Entonces Hay Un Proceso Bueno Hay De Un Proceso Cuál Sale Un Desecho Que Se Llama Acid Úlico En Este Caso Esto Se Concentra En Las Partes Finales De Las Extremidades Y Producen Cierto Tipo De Dolores Cierto Tipo De Molestias No Es Tanto Algo Que Podamos Controlar Con Algo Antiótico Algo Que Es Un Dolor Pulsante Y Que Obviamente Hay Que Cambiar Mucho La Alimentación Ok Chicos Bueno Pues Ya Se Nos Estamos Pasando Del Programa Muy Interesante Toda Esta Situción Chicos Me gusta agregar Algo Vamos Contigo Primero Persagui Doctor Bueno Pues Ahí Están Las Recomendaciones Este Fin De Semana Si Lo Han Visto Ojalá Que No Pero Si Han Visto Cosmos Is Jones Is Sense At World Por Ahí Están Las Informaciones En Netflix Y Amazon Para Que Las Vean Por Ahí Y Opinen Que Tal Digan Aquí En La Publicación Que Tal Si Les Gusto Este Tema De El Cuerpo Humano Explicado Por Este Tipo De Series Y Pues Mandarle Un Saludo A Todos Los Fans De Sportacool TV Gracias Por Seguir El Canal Y Seguir Este Programa Saludos A Todos Y Pues También Mandarle Un Saludo A Todo El Equipo De Trabajo Que Está Detrás De Esta Producción De Sportacool A Tu Equipo De Producción Por Ahí Producción También Un Saludos Ok Doctor Cristian Hernández Ya Para Despedirnos Vamos a agregar Algo Ok Gracias Doctora Emily Ok Le Estás Fallando La Sí Se Está Cortado Sí Igual No 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 Te Preocupes Ajá Bueno Ok Qué bueno Que eso Sí Se Escuchó Sí Sí Bueno En primera oportunidad De que Pudiéramos Tocar Este Tema No Sabía Cómo Lo Podíamos Combinar Con Este Con El Pero Resultó Muy Bueno Todavía Muchas Ser Más Que No Se Conocen Y Me Gusta Le Abri La Pauta Para Una Segunda Parte Claro Claro Que sí Si no Tanto Tiempo Claro Que sí Porque Yo estoy Muy feita Que podamos Tocar estos Temas Porque al fin Y al cabo Estamos viviendo En una situación Muy Muy terrorífica Viene una tercera Ola de Contagios Que No Que 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 Muchísimas Gracias A todos Por su Atención Y Cualquier Duda Respecto A la Salud Cualquier Duda Respecto A la En la Plataformas Para poder Contestar Todas Sus Dudas Y De Exacto Igual De igual Manera Igual Muchísimas Gracias Por estar Con nosotros Por participar Con nosotros Tomar este Tema No Emili Tú sabes Que aquí Pues ahora Sí que siempre He sido De fans Para fans Y Acomodamos Todos Le echamos Poco Todos Esto es Un equipo Y tú Sabes Y como Vuelvo A decir Como Emili Ya saben Chicos Si tienen Algún Tema Por hablar Háganos Saber Escríbenos Y ahí Estamos Vamos a Tomar En cuenta Como no Y bueno Muchísimas Gracias Doctor Doctor Emili Gómez Muchísimas Gracias Doctor Persuagui Muchísimas Gracias Doctor Cristian Hernández Por el Tema Esto fue Esco Tocund TV Capítulo 80 Habla Salud